Digo que no he faltada. Suficiente tengo con tu hermana inválida. No te quedes ahí. No te puedes quedar en cama como Merlian. Mi hija, hoy es la noche de Eid. No me digas que te deprimiste. No te has levantado. Oscureció y no he terminado de limpiar. Apenas limpié la cocina. Tenemos que limpiar la sala y los baños. Mañana es Eid y llegarán invitados a la casa. No quiero pasar vergüenza. Niña, no te soporto. Nazar, toma las llaves de la casa y abre la puerta. Yo iré por tu hermana. Date prisa, hija. Que no te vean regresando a casa con el vestido de novia. La desgracia ha caído en esta casa. ¿Pero qué haces ahí sentada? Levántate y quítate el vestido. Me vuelve loca verte así deprimida. Estoy muy feliz con mi vida, mamá. Parece que no te das cuenta de mi desgracia. Él resultó ser un asesino. ¿Por qué alguien mataría al hermano de su esposa? ¿Quién sabe qué le hizo esa mujer y cómo lo provocó? Los problemas aparecieron con la llegada de esa mujerzuela. Mujer, ya basta. Deja de defender a ese hombre. ¿Por qué? Tú hiciste lo mismo. Le disparaste a Tahir por tu honor y por tu hija. Quizás solo se defendió y también lo mató para limpiar su honor. Pero a mí no me lo dijo cuando me pidió la mano de mi hija. No me dijo que era un asesino. Dejó a mi hija en el altar sin importar el daño que le hacía. Un hombre honorable no desaparece en el último momento. Es una rata. Y tú sáquete ese vestido, rápido. Anda. Y tú sáquete ese vestido, rápido. Y tú sáquete ese vestido, rápido. Y tú sáquete ese vestido. Y tú sáquete ese vestido, rápido. Y tú sáquete ese vestido, rápido. Gracias.